Los físicos llevan décadas perplejos por la inversión y verosímil precisión con que parecen ajustadas las constantes fundamentales de nuestro cosmos. Por ejemplo, bastaría aumentar un 0,2 de la masa del protón para que fuera imposible construir un solo átomo. Por ahí lo entendemos, José. Hola, buenas. Esto es una entrevista terminal. Otra constante física también parece tener el valor adecuado dentro de los márgenes muy estrechos para permitir la evolución de la vida. Entre ellas están la vida media del neutrón, la masa del electrón o la magnitud de la gravedad y las demás fuerzas fundamentales de la naturaleza. Parecemos vivir en un único universo habitable. Los físicos suelen llamar a esta idea el principio antrópico, un hombre confuso que parece más cabalístico. Conozco a Macarena desde el orfanato, cuido de ella. Un día empezó a llorar, tenía mucha hambre. Tuve una premonición sobre ella y fui a ver cómo estaba. No podía aguantar más. Tenía tanta hambre. Como la muerte, como sobrevivir en este oficio que hemos escogido, como qué hago yo, sentir que se sentía sola o que a lo mejor pensaba que había aprovechado toda su vida con mi padre, que es una cruz para el que le toque. ¿Cómo se te consideras como persona? Bueno, yo me considero una buena persona, trabajadora, cumplidora de su deber y que con sentido común, la persona con sentido común y que procuro un país más de mí misma. ¡No! 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 ¿No? ¡No! Necesita superar la muerte de alguna forma. Unos la superan intentando llevar a cabo un acto que permanezca más allá de la muerte y otros intentan superarla con actos más intensos que la propia muerte, veas en las drogas o el deporte extremo. ¿Te consideras en alguno de los dos? Me siento más identificado con los que intentan perpetuarse creando algo que perviva más allá de la muerte. Eso es lo que me gustaría hacer, pero no estoy capacitado para ello. ¿Qué te hace detenerte en la calle? Pues, por ejemplo, un mendigo tumbado, que fue un día que haga mucho fin. ¿Tienes algún sueño? ¿A qué especifica? ¿A qué te refieres si tengo algún sueño? ¿Algún sueño que te gustaría cumplir antes de morir? No. No. ¿Sabes lo que me gusta de lo que hay un apunto de Pusek que no me gusta? O sea, yo me lo leo y me parece interesante, pero me parece psicología de la abuela. El hecho de decir, yo os puedo agarrar los dados con nosotros y a mí siempre me tocan los unos. ¿Qué pasa? El hecho de decir, yo os puedo agarrar los dados con nosotros. Gracias.